hola que tal gente de youtube y facebook que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estamos jugando en la este tragamonedas de garage vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio de inicio nos alcanzaron a caer las tres llavecitas y nos llevamos un premio de 360 bastante bueno amigos para decir verdad de hecho no vamos a jugar con tres este con tres líneas vamos a jugar con cinco líneas apostadas por cinco pero nos alcanzó a caer un buen premio planeaba jugar este 200 pesos de esta manera y después empezar con la apuesta buena que siempre empezamos a cargar ya saben con una apuesta un poco baja para ver que vayan saliendo los premios y la verdad es que si lo habiéramos apostado bien chingón era el premiazo que hubiera sido pero a lo mejor entonces no le hubiéramos pegado así que sin más a darle a los a darle a lo que venimos este va a ser la última vueltecita y le vamos a poner de una vez este vamos a dar otras dos amigos a ver que nos cae algo está muy flojo esto amigos fíjense al inicio nos alcanzaron a caer para que se vean cinco líneas cuáles van a ser de hecho nomás son las tres normales y unas que vienen así amigos de acá y de acá amigos así que sin más vamos a empezar 100 varitos recuerden que el extintor es uno de los premios más altos así que ese también nos conviene las bolos hay dos bonus las tres llaves y también las tres cajitas que están aquí si aquí no hubiera estado este hubiera estado otro extintor hubiera sido un premio como de 250 creo hasta ahorita han estado cayendo puros premiazones bajos ahorita a ver si se vienen acomodando y a empezar a ganar amigos porque flojo si ha estado esto el primer premio que fue por 15 fue el que más nos ayudó pero de ahí en fuera nada me dan ganas de jugar de cómo se llama vamos a jugar la miguelos y no hay que quedarnos con las ganas en esta vida vamos a darles si este las nueve pues de las nueve líneas apostadas por cinco dando un total de 45 varos y a darle la ahí se va llenando los candaditos están cayendo mucho premio bajito cuando nos alcanza sólo 10 pesos 15 le perdemos hasta 45 amigos a huevo amigos era premiado imagínense hubiera caído este garage amigos acá abajo amigos creo que son como cinco mil pesos si te caen los cinco amigos son como cinco mil pesos si alcanzamos a remontar esto hay que seguir jugando nos están cayendo los premios muy flojo pero por ahí se va avanzando un poco aunque sea despacio pero hay que no hay que perder la fe amos a ver si no lo bajamos muy rápido como son este nueve líneas este pues la vueltecita son 45 y si le bajas algo no es y hay guay amos tenía duda entre las cinco el bonus de las cajitas ya cayó a ver si nos alcanza a caer otro de las llavecitas que a veces me acomodo un poco más con esos pero pues todo va a ser cuestión de que se alinean a ésta y nos perdemos a la primera vez si no tuvimos tanta suerte no más ganamos una era fíjense este hiciera combinación con el garage ya fueran dos premios a huevo ahí está papá hay güey amigos estamos aún amigos que dicen amigos yo digo que va a salir del mismo lado amigos hay güey no manches amigos lo bueno que nos llevamos un mega premiazo amigos fíjense nada más con que el tamaño de premio que nos alcanzamos a llevar tenemos ya de ganancia una buena lanita como 1500 vamos a tratar de asegurar los 3000 varitos ojalá que nos alcancen a caer si esta hubiera estado llena amigos ese premio se iba de ganar así que la neta amigos no sé si seguir jugando o irnos ya con este premio son la verdad es que es bastante bueno vamos a ver qué tal van a estar fluyendo los premios y la neta amigos así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo vídeo amigos no olviden darle like a la página de facebook y suscribirse a nuestro canal de youtube y la fallamos vamos a ver amigos vamos a ver así que nos vemos hasta la próxima me dan ganas vamos a jugar otros 100 varos como quiera ya alcanzamos a asegurar un premio bueno y si vemos ya empezó a soltar mucho premio son bajito y ahora vamos a darle una línea a ver que alcanza a caer pero este premiazo ya se armó amigos ahí estará cajitas y era la primera no ya se puso perra amigos mira los garage 4 amigos pero no en el mismo lado ya con este premio son no me conformo alcanzamos a sacar algo y era del mismo lado amigos está dando mucho de este ladito pero pues uno que va a saber que te va a repetir la dosis no voy a ganar ningún premio ahí amigos en medio así que nos vemos hasta la próxima ahora sí adiós amigos ningún premio cayó en medio amigos